A ver, ya sé qué pedo con este video, al chile ahorita no sé qué chingados me está pasando, pero como que ya estar subiendo video diario, ya me está pasando factura, y haga que esté super ultra mega cansado, pero a la verga, tengo que resistirme a esto, y seguir subiendo video diario, de que literalmente ayer no subí nada, y me quedé completamente estancado, así que les debo una disculpa a todos, y literalmente perdí mi racha de videos diarios, nooooooo. Ya ni modo, la vida sigue, pero antes de comenzar, quiero agradecer a los miembros de mi canal, que si no fuera por ellos, yo no estaré haciendo estos videos, la verdad los quiero muchísimo chicos, los amo, pero ya wey, ya ya ya, vayamos de una buena vez con el video. Oh si niña, ¿no quieres unirte a mi evento de Minecraft? ¡Aléjese señor! ¡Streamer funado! ¿No le habíamos advertido no acercarse a menores? Sí, pero ya mostré mis pruebas. ¿Quién se va a leer 5 hilos en Twitter? Mejor hay que decir que todo es Photoshop. Y toda la comunidad está de acuerdo, por eso lo papearemos por una semana. ¿Qué? ¿Y cómo haré directos así? Papeado por dos semanas. No, si hago mi video pidiendo perdón con ojos llorosos. Tres audios. ¿Qué? ¿Audios de quién? De tus editores. Se me olvidó mencionar que en el video de hoy vamos a estar hablando de la AK-47, uno de los fusiles de asaltos más desaprovechados de todos. Y lo digo en el contexto de multijugador, porque en el Battle Royale todo el mundo se la pasa llevando la AK-47, ya que esta es un arma completamente meta en ese modo. Pero para el multijugador siento que sí está muy buena, pero no es para tanto. Bueno, si es que tiene su versión mítica, de aquí esta madre para mí es Pain to Win, como también las demás armas míticas. Pero aún así la AK-47 da bastante pelea a las armas meta. Todo gracias a su gran daño, de que tan solo tres balas que te dé, te mandará a conocer a Rick Prime, que supuestamente ya está muerto. Pero realmente lo dudo mucho, de que para mí ese güey está jodidamente roto. Y si no saben de lo que estoy hablando, véanse Rick y Morty, que realmente está re que te bueno. Pero volviendo con la AK-47, tiene varias cosas interesantes. Así que simplemente por eso, esta arma se encuentra en el rango A, como una excelente arma. Y no la pongo en el rango S, porque como les digo, yo siento que le hace falta muy poco para hacer un arma meta. Así que discúlpenme chicos, pero es la verdad. Así que para esta arma, tengo dos clases. Para que digan genial, premio doble. Así que ya basta de estupideces, y vayamos con las clases. En cañón nos pondremos la empiñada combinada de Grau. Ya que eso nos aumenta la precisión con el arma, el alcance de daño, nos reduce el retroceso vertical y horizontal. Y incluso nos silencia las balas. ¡A su puta madre! ¡Qué buen servicio! En culata nos pondremos el sin culatas, para aumentar la movilidad con el arma y la velocidad apuntado. ¡Por tu culpa me chipean con el negro! En láser nos pondremos el láser táctico o WC, para tener más precisión y movilidad al mismo tiempo. Tal vez tengas futuro en Monterrey. En munición nos pondremos la munición de calibre S5.45. Ya que eso nos aumenta el intervalo de disparo, o sea nos aumenta la cadencia, nos da un poquito más de munición, e incluso nos reduce el retroceso vertical. Pero lo único malo es que nos quita un poco de daño. ¿Por qué o para qué? No tengo ni una puta idea. Pero así es la munición. Y en agarre de culo nos pondremos el adhesivo de empuñador en granulador, para aumentar incluso aún más la precisión. ¡Veta la chamba! Y así quedaría la primera clase, que para mí es una completa joya de precisión. Pero si sientes que es mucha precisión y que tiene muy poca movilidad, pasemos con la segunda clase. En boca de cañón nos pondremos el silenciador mononético, ya que eso nos silencia las balas y nos aumenta el alcance de daño. ¡Dibújala siendo feliz! En la munición nos pondremos el cargador ampeado grande B, ya que eso nos da un chingo de balas. Y yo sé que eso no nos aumenta la cadencia, pero nos aumenta el daño. Bueno, no hace nada del daño, sino que lo pone normal, pero pues güey, no mames. Así está completamente bien. Y realmente si no te gusta el láser, quítaselo. Y en su lugar pone el empuñador frontal de ataque, ya que eso nos reduce el retroceso vertical y nos mejora la precisión con el arma. Solamente si no te gusta el láser. Si no, quítate niño prieto. Y así quedaría la segunda clase, que más bien parece que nada más le cambié varios accesorios. Y no es la gran cosa, pero pues algo es algo. Si no recuerda como dice el perro dicho. Ya casi se acaba el año, y lo único que hice fue comer, dormir y jugar Fortnite. Ventajas. Obviamente las ventajas más destacables del AK-47 sería su daño y su cadencia. Pero solamente será una ventaja a su cadencia si le añades la munición de calibre grande. Ya que como les había dicho, esta chingadera te manda a chingar a tu madre de tan solo 3 balas. Ya que ni siquiera importa en qué parte del cuerpo te dé. Ya que en los pies da 33, en el pecho quita 36, y en la cabeza 39. O sea, es una completa locura el daño que hace esta. Y pues si su cadencia no es tan elevada. Ni aunque le pongamos la munición de calibre grande. Ya que nada más esta se aumenta a 58. Pero de perdida algo es algo. Y pues también ahorita que estoy pensando lo mejor. Voy a estar omitiendo todas estas partes de ventajas y desventajas. Porque creo que ya la mayoría ya sabe cuáles son las ventajas de la AK-47. Porque literalmente este es el segundo video que le hago a la AK-47. Y nada más quiero aprovechar esta oportunidad para poder hablar con ustedes. Y sobre de las nuevas cosas que quiero hacer en mi canal. Ya que como ya la mayoría ya sabe, o ya se pudo percatar. Es que literalmente ya estoy subiendo video diario. O hasta incluso subo dos videos al día. O sea, es una completa locura. Pero realmente desconozco si para el mes de diciembre voy a continuar subiendo video diario. Ya que todavía no lo sé. Porque no sé si voy a estar realmente ocupado para esas fechas navideñas. Pero realmente voy a tener un chingo de contenido por subir en diciembre. Porque va a ser el reinicio de rangos. Y vamos a estar abriendo la caja Kurohana. O sea, que videos van a estar sobrando. Pero como les digo, desconozco si voy a estar realmente ocupado para esas fechas. Ya que para las personas que son viejitos en mi canal. Saben muy bien que en diciembre yo subo por muy pero muy pocos videos. Hasta incluso he subido tan solo 5 videos en ese mes. Así que como les digo, realmente desconozco cuantos videos vaya a subir para diciembre. Porque ahorita realmente me están pasando demasiadas cosas en mi vida. Que quisiera comentárselos. Pero como ya saben, a mi no me gusta hablar de mi vida privada. Porque otra cosa es un personaje como la de Star Pardo. Y la otra es de mi persona en sí. Es por eso que les digo que voy a estar tomando una gran decisión en este mes. O sea, en el mes de diciembre. Que va a cambiar mi vida por completo. Y no sé si por esa decisión, me vaya requete bien. O de lo contrario, me vaya requete mal. Pero esperemos si sea lo primero. Pero realmente si les doy mi opinión. Estoy seguro que en un 80%. Que si habré un chingo de videos para diciembre. No les prometo nada. Pero les estoy dando mi opinión. Respecto a mi vida. Realmente esperemos que sea lo mejor para mí. De que realmente si no fuera por ustedes. Yo no estaría tomando esta decisión. Y seguiría ahogado en mis penas. O sea, estaría completamente estancado. Y literalmente todo solo debo a ustedes. Realmente los quiero mucho chicos. Más de lo que ustedes podrían pensar. Pero no solamente a los miembros de mi canal. Sino a todos mis suscriptores. A mis 143 mil seguidores. Realmente los amo a cada uno de ustedes. Solo mejor que tengo en mi vida. Y realmente los amo. Pero bueno. Hasta aquí el video. Por último. Le mando saludos a Saúl Hidalgo. Por ser el comentario con más like en mi último video. Y él me dice que está esperando el video de la K47. Y literalmente este fue el video de la K47. Aunque en sí. En su mayoría no hablé de la K47. Pero sí di su mejor clase. Y eso es lo que cuenta. Así que te mando saludos y bendiciones Saúl. Yo soy aquí tu servidor. Y nos vemos hasta la próxima. Y recuerden chicos. Que realmente los quiero muchísimo. Es un chiste. ¿En serio? Ok, ok. No les... Claro. A ver. Oh. Hagamos el viejo. Matándale a la chanca. Eso me gusta. ¿Qué? 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 ¡Gracias!